Dos mujeres y un hombre fueron capturados por la policía después de entrar a la vivienda de un concejal donde robaron joyas y una millonaria suma de dinero. Alias Natalie, alias Nazli y alias Diego fueron capturados en una persecución que se inicia luego de que perpetraron un hurto en una residencia de un reconocido concejal de este municipio. Se logra la recuperación de unas joyas. A los tres capturados les dictaron medida de aseguramiento intramural.